Bien señores, buenas noches, después de todo lo que ya vimos, los bailables, por aquí señora, gracias, buenas noches, bienvenidos todos, somos Cardenales de Sinaloa y vamos a saludarles a nuestra manera, con música de Cardenales, para todos señores, bienvenidos. A bailar todo el mundo, a bailar todo el mundo. Ay que feliz de siempre en este momento, porque he venido a cantar a todo el gol, para que sepas que mi alma te hidratra, y lo que sufre es por ti mi corazón. Pásenle, 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 que no le de pena, a bailar todo. Música Estoy contento porque sé que has oído, la serenata que te he venido a dar, porque mi pecho se siente oprimido, de tanta dicha y tanta felicidad. Música Porque en la vida me he llegado a querer tanto, y que me hiciera aprenderse una mujer, Eres mi vida, eres mi Dios, eres mi tanto, eres mi lucha, eres mi Dios, eres mi ser. Música Esta es la fiesta de Azucena, la quinceañera, señores, y a bailar todo el Mochicaui, Cardenales, en Arroa, señores. Música Estoy contento porque sé que has oído, la serenata que te he venido a dar, porque mi pecho se siente oprimido, de tanta dicha y tanta felicidad. Música 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 Desde que te conocí te quise más que a mi vida Música Música Y mi corazón me dijo que yo era la consentida Música Ese es el muro de Mochicaui, veanlo, veanlo, así como a películas de él. Música Música Yo quisiera hacer el sol para entrar por tu estalada. Música Música Para darte de besito a los celos de la mañana. Música Música Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras. Música Para darte de besitos cada instante, cada hora. Música 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 Vuela, vuela, palomita, tú que vas a derramar. Música 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 Ya por esta me despido, me despido con pasión. Música 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 Música